¿Estás? No. ¿Dios Sabá de entrar a esta, no? Sí. Te dice que tenía la que toca. Eh, entonces, digamos, ¿dios Sabá de entrar a un pez? ¿Pueden estar ya estar ahí en su cama? Y... ¿cuál da de ahí a esta? ¿Dios? Sí. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? ¿La paga para nuestra semana? ¿Y son todos? Eh, entonces... ¿Y el de que se hace todo eso? ¿Qué pasa? ¿No es que se le veía? ¿Y pa' aquí? ¿Qué? Se le ve una piedra cerrada, va a estar con el conductor cerrado. Bueno, son unas rectas. Este es un semi-arco de circunferencia. ¿Ok? Este es un semi-arco de circunferencia, donde está en la distancia A, y este es un semi-arco de circunferencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es un semi-arco de circunferencia. Oye, consisten en el programa. Hagan dos preguntas que quieran... Olviden si es un externo. ¿Queda claro ahora mismo, pero vamos a esperar hasta ahora? Sí. ¿Por qué se han más cociое? Ya. Entonces, me pregunto al campo magnético del punto... ¿Cómo yo calculo el campo magnético debido a un conductor? El campo magnético generado por alguna corriente ¿Qué utilizo yo? ¿Cómo lo calculo? Diosabat ¿Están todos de acuerdo? Diosabat, entonces la herramienta de Diosabat me dice Es una expresión que me muestra El vector campo magnético En los puntos del espacio Y debido a la corriente Debido a un conductor que se encuentra por el espacio Y por una corriente Para este caso Antes de plantear el Diosabat Tengo que plantear otra cosa ¿Cómo aplicaría el Diosabat para este caso? Un origen ¿Cómo? Un origen Tener un R aquí y no R ¿Ya? ¿Antes de eso? Por parte ¿Ya? Por parte, ¿cierto? Entonces ¿Cuántas figuras ¿Cómo identifico? ¿Fiburas simples? Este es el campo magnético Esta va a llamar a la 1 La 2 La 2 ¿Cierto? La 2 de esta y la 3 ¿Sí? Que sería el semiacto de esta conferencia Entonces yo sé que el campo magnético En el punto O O O sea, el origen Va a ser el campo magnético en O Debido a la sección 1 Más el campo magnético en O Debido a la sección 2 Más el campo magnético en O Debido a la sección 3 Esto debe ser 3 veces el cálculo El cálculo se vio asado Para calcular el campo magnético Debido a esto Este punto Lleva hasta ese punto Lleva hasta ese punto Y después el campo magnético total Es la sección ¿Cierto? Esa es la sección 3 Esa es el discípulo de la sección En el campo magnético externo O sea, esto va a ser una fuerza ¿Ya? Porque tiene un acuerde La fuerza magnética De una espera se relaxa ¿Ya? Entonces Y aquí es donde viene ya la primera Como la primera O sea, la otra vez Eso es todo ¿No? Muy difícil ¿Ya? Eh... El primer análisis Como vamos a hacer con los 3 casos Vamos a partir por el caso 1 ¿Ya? Voy a... En esa figura Tengo la figura de aquí Tengo Ese conducto ¿No es cierto? Me olvido de lo de esto Solamente tomo el caso 1 Entonces yo tengo esto ¿Sí? Tengo ese caso Calcularlo así Por ejemplo Si yo coloco un sistema De esta manera De este punto Si yo coloco un sistema así ¿Qué es? Va a ser un poco Eh... Bueno Va a dificultad Va a dificultad Al momento de Definir los vectores De R y R' De la expresión de IOSA Pero dice que por simetría Esto es igual a Es como Te lo ve en uno Y yo Le veo la cabeza Entonces digo Ah bueno Esto es lo mismo que Decir Así ¿Ya? Solamente lo mismo que hice Fue rotando figura ¿Ya? Y digo Ah bueno Bueno Y la distancia A Queda acá ¿Cierto? Esa sería la distancia A Sería la distancia A ¿Sí? Y eso es igual también A digo Bueno Lo puedo seguir rotando Un poco más Entonces me queda así ¿Vale? Ahí No 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 ¿Cómo se vea la corriente aquí? Si me sentí ahora bien Ya Entonces Sería así ¿No? Si esto Pasamos Para hacer ¿Sí? Ya Entonces en este caso La corriente iría acá ¿No? 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 Si después yo lo roto Entonces iría acá ¿No? ¿No? Y estaría así Este caso Es el mismo caso Que esto Son simétricos O sea Esto Calcular el campo Antico A ese punto Digo Hasta En fibra Me tiene que dar El mismo resultado Y calcular El campo Antico Digo Hasta Segmento Entonces Entonces uno va a tener que hacer Estos dos veces Hago uno sola vez Y después lo multiplico por dos Va a ser S más S El mismo valor ¿No? ¿No? Y como Biométricamente Me sale un poco complejo Tomar este caso Este caso Voy a resolver este caso El que está ahí Y ese Lo que estoy haciendo Es llevarlo al problema Típico Al El problema tradicional Que ya lo resolvimos No sé si se han subido Pero el primer Subió esa parte Hicimos pensando Que iba a entrar A la segunda P Ya Entonces Tengo Tengo ese conductor En este caso Lo amplifique acá De acá tengo el punto Ya Y vemos que Aquí en instancia A Y esta instancia A Y la corriente En este caso Seguida así ya ¿No es cierto? Ahí tengo la corriente Bien Si Esto es A Y esto es A Ya Con 90 grados ¿Cuánto vale? Ah Listo Si esto es A Ya Estás justo en el En el cerebro Hay una simetría ahí ¿Cuánto vale este segmento? ¿Cuánto vale este? Esto son 90 ¿Cuánto vale este galo? Dos 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 No A raíz de dos A raíz de dos A raíz de dos Esto es Bien O raíz de dos ¿Si? O sea Este punto Este punto que está acá Sería el Sería el Raíz de dos Medios A Sería Menos Raíz de dos Medios A ¿Si? ¿Y cuánto vale este segmento? ¿Cuánto vale esta? Ahí ¿Si es que es simétrico? ¿Sería que es simétrico? ¿Sería que es simétrico? ¿Oído? Medios Ah Solo es la pitácula ¿Ya? ¿Hasta acá? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Seguros? Lo único que se puede Ver esto Así Y calcula ese caso Y lo Yo sé que va a ser lo mismo Para todos ¿No es cierto? Al hacer eso Es que hay que tener cuidado En las distancias Ya Lo único que se conozca Es esta Entonces Lo que se ve Como va a ser Los valores ¿Ya? Entonces Si está todo claro ahí Yo puedo Por ejemplo Ya Háganse Calculemos Por Yo estaba ¿No es cierto? Y con Diosabat ¿Y qué me hice Diosabat? Este cálculo ya lo reconozco Con un caso más teatro Ahora va a ser un caso más específico De justo en el punto central Ya ¿Qué me hice Diosabat? ¿Qué me hice la idea Diosabat? ¿Tienes que conocer? Yo no me acuerdo ¿Ustedes saben? ¿No? ¿No? Claro Si yo selecciono ¿El diferencial de la fuerza? Un deber ¿Ya? ¿Qué hago de la fuerza? ¿Ya está? ¿Un circuito? ¿Ya? Me dice Mira Si tú seleccionas Una pequeña porción De L De corriente De una pequeña porción De corriente A esa pequeña porción De corriente Le suene un vector Es un vector diferencial de longitud Llamado VL Y tiene el sentido de la corriente Entonces me está diciendo Mira, esa pequeña porción de corriente Me va a generar una pequeña porción de campo magnético En cualquier punto de espacio En este caso es puntual que me interesa Entonces Esa pequeña porción de corriente Me va a generar un pequeño campo magnético Un VL Si esa pequeña porción de corriente Está en una instancia R' ¿Qué llamas? R' ¿Ya? Y donde yo quiero estudiar el campo magnético Está en una instancia En una posición R Entonces Esa pequeña porción de corriente No, en este caso Estamos haciendo el caso 1 o 2 Es igual a un subseo Por la intensidad de corriente Partido por 4pi ¿Cierto? El DL El vector DL Que se definía por fin de corriente Cruz R-R' Si Sobre Sobre T-R' Menos T-R' Al Q ¿Cierto? El módulo es Bueno, como acá hay un pedazo del vector ¿Cierto? Y lo voy a dividir Con ese Uno de estos tres factores Del módulo Me queda al final El que depende del cuadrado Al descanso Aquí la parte importante es El producto cruz Ya el producto cruz Si yo dos vectores Hago el producto cruz ¿Qué me resulta? Al final El resultado Otro vector ¿Cierto? Entonces ese vector Me da la dirección del campo monético Y me dice ¿Cuándo va el campo monético En este punto? ¿Ok? Así que ese producto Es la parte más bonita O sea Si me prefiero a eso Me prefiero a la dirección del campo Ya Entonces A partir de esto Empezo a definir Cada parámetro De la masa ¿Cierto? Y de ¿Puedo definir como R? ¿Cierto? No ¿Cierto? Entonces El vector R El vector R Es el vector Esa diferencia Es el vector de posición Donde yo quiero Vecular el campo monético Donde yo quiero valorar el campo Que sería el punto Ahí yo quiero saber ¿Cuánto va el campo monético Debido a ser las corrientes? ¿Qué posición tiene ese vector? O sea ¿Cuánto sería el vector R? En función de este sistema Que yo coloque acá ¿A qué? Ya Esa es la altura Que es Va a ir Dos medios A ¿Por cuánto? ¿Cuál es la dirección? Por el vector Ya bien Y El vector El vector R' El vector R' what to the dx 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 y dx ¿No? Esta posición, ¿no? Es la posición, ¿no? ¿No es cierto? Desde aquí La origen Hasta allá Pero si no un x, porque ahí viene la parte como la variable ¿Puedo explicar más grande o qué? Pues ahí está esa victoria de x Yo te voy a dar origen hasta cualquier punto o sección que yo escogí de la corriente Entonces x, pero en este caso escogí una a la izquierda ¿Ya? ¿Qué dirección tiene ese vector? Menos y tombro ¿Alcanza la verdad ahí atrás? Ya Entonces yo tengo acá que R menos R' es igual a Es igual a x, tombro, más y, por 2, medio, a, tombro, ¿cierto? La norma o el módulo de ese vector diferencia Que sería al final, si usted ve geógicamente la distancia de ese punto hacia ese punto ¿No es cierto? Es un vector y a veces ya está acá Es igual a la vez cuadrada De todos los medios que nos son ponentes cuadrados Esto es x cuadrado más En este caso sería R' y 2' a, ¿no? A cuadrado medio, por mi que a, ¿qué tal? Y como dice que la norma tiene que ir al cubo Entonces tengo ese mismo resultado al cubo X cuadrado más a cuadrado medio, ¿no es cierto? Y el DL El DL Es el vector diferencial, ¿no es cierto? Tengo que continuar en el eje de x Así que es mi variable, ¿no es cierto? Un DX Una pequeña posición de segmento Donde su dirección Es el sentido de la corriente En este caso es la corriente base, en este caso es hacia la derecha Tiene que ser el ciclo anterior Y ¿qué ejercicio tiene entonces? Y quitando ¿Ya? Y después digo, bueno Ya tengo ese vector y ese vector Entonces, ¿cuánto me da? DL Cruz R Menos R' ¿Ya? Como yo lo sé, me centro un vector crudo entre dos hectáreas Me determino en este vector de acá ¿Sí? Tengo entonces Y tongo J retongo Y catongo Y esos, bueno, aquí puedo decirte una segunda fila del vector DL Que es DX DX 0, 0 Y la tercera fila Coloco el vector Entonces tengo X Raíz de dos Y medio Y cero ¿Ya? Entonces ¿Y eso? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da eso? De ahí Y estos raíz de dos me deja En casa Bien Tengo raíz de dos Medios A De X Y catongo Ya Observemos nuevamente la figura Tengo aquí Usted al ver Cuando yo partí de acá Usted no había dicho ¿Cuánto es el campo? Sino ¿Cuál es el sentido del campo? ¿Ya? Usted ve esto y dice Ah, yo sé que en el punto del campo Tiene tal sentido ¿Todos pueden ver eso? No había la mano derecha Ah, no había la mano derecha Entonces Yo puedo, por ejemplo La sentido antiderario Si este es el cable Donde la punta del plumón Sentía la corriente Yo tomo con la mano derecha El plumón Y el pulgar Tiene que ir en sentido De la corriente ¿Ya? Si la corriente Y seguido Va a hacer otro lado ¿No? 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 Yo lo voy a enrollar así Lo voy a enrollar así ¿No? ¿No? ¿Ya? Eso me está diciendo Que las líneas de campo Las líneas de campo magnético Que serían mis dedos En este caso No el pulgar Los dedos Están circulando A lo largo del cable ¿Ya? Están todas las líneas de campo Están en unos círculos A lo largo del cable ¿Ok? Donde el vector Campo magnético Es tangente A esa línea de Campo magnético ¿Ya? Pues si yo puedo mover esto así Y así que sé cómo están Las líneas de campo alrededor Si yo la voy a posicionar ahí Entonces Por acá arriba Por el punto Están saliendo de la pizarra ¿Ya? Por acá Están entrando ¿Siempre se cumplen los mismos? ¿Ya? Siempre saliendo O sea Van a salir acá ¿Y qué dirección tomaría eso? ¿Sí? El plano X, Y Sería